Ay, pero sí parecen cachorritos indefensos Déjame esto a mí, ¿no merecen que gastes tu voz? A que milagre más derramaste Conmigo que no deja de llorar A tu mañana ya no tengo salvación protégalo Ni como el sol me veré, no volverás a brillar Aparenta ser tan valiente que no hay duda alguna en ti Cuando en realidad quieres ir Busca bien en tu interior la razón de tu existir Y no pierdas de vista lo que es esencial Cuando juntos estamos tú y yo No existen noches y no igual No necesitas de aparente Solo recuerda que a tú la eres tú A que milagre más derramaste Conmigo que no deja de llorar A que mañana ya no tengo salvación protégalo Ni como el sol me veré, no volverás a brillar Creo que desayuno un poco Suerte con tus prácticas secretas Ok, superagente secreto Smith Suerte con tu misión Ay, no tengo tiempo para esas cosas Wow, qué bien te está creando tu huerto Tú siempre sabes cómo brillar Ah, por cierto, traje tus galletas favoritas Sabes que tienes al abuelo muy preocupado Cuando llegues a casa te espero un buen problema Estoy orgullosa Sabía que no eras doña Inoki Sí, pero que no se te olvide llamar a casa No está bien que salgas y decirle a nadie Es irresponsable y egoísta Ah, bicho, no te muevas No está bien, no te muevas